¡Suscríbete! 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 Lo primero es que este sistema trabaja con la tecnología Bluetooth y la tecnología NFC. Con dispositivos iOS, digamos que toda la línea de Apple, vamos a poder trabajar con el sistema operativo iOS y vamos a trabajar con Bluetooth. Es muy importante resaltar la versión mínima del sistema operativo, que en este caso es desde 7.0 en adelante. ¿Ok? Esto pues porque pues he dado que algunos usuarios pues todavía cuentan con versiones muy antiguas, entonces es muy importante que se actualicen. En segunda instancia, trabajamos pues con los dispositivos Android y para los dispositivos Android manejamos las dos tecnologías, tanto la Bluetooth como la NFC. Y lo mismo, la versión mínima que trabajamos de sistema operativo de Android es desde la 9.0. Bueno, dentro de esta característica también de la facilidad que nos brinda la credencial móvil, entonces tenemos las dos opciones. Trabajar en un primer plano, que significa tener la credencial, es decir, que se esté visualizando todo el tiempo nuestro, digamos, carnet virtual, se esté visualizando todo el tiempo en la pantalla de nuestro celular, en un momento de presentarlo al lector. O en un segundo plano, que es que la aplicación esté corriendo, debe estar corriendo la aplicación, pero ustedes pueden tener bloqueado su teléfono móvil. ¿Listo? Eso es a lo que nosotros llamamos segundo plano. Van a poder trabajar esas dos opciones. Veamos acá un pequeño video de cómo funcionaría en el primer plano y en el segundo plano. Entonces, lo que les decía, visualizándose todo el tiempo o corriendo la aplicación y con el dispositivo móvil bloqueado. Listo. La segunda característica que tenemos está relacionada con el control de la distancia, que también es, pues, digamos que una de las consultas de como un denominador entre nuestros clientes. Y es, bueno, si ustedes trabajan con la tecnología Bluetooth, ¿cómo hacen para manejar ese alcance que tiene la tecnología Bluetooth? Bluetooth. Bluetooth maneja, digamos que en un rango de eficacia, alrededor de 10 metros. Entonces, ¿qué ocurre? Y la pregunta es, ¿se va a activar la puerta si están en un rango de 10 metros todos los usuarios? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, es importante aclarar que aún cuando trabajamos con la tecnología Bluetooth, la tecnología ya a nivel de Suprema permite que solamente hasta cuando estemos en un rango dentro de 10 centímetros, se va a activar el dispositivo de los 10, 15 centímetros, ¿listo? Eso significa que si está fuera de, digamos, de los 10, 15 centímetros, no va a ser la activación, aún cuando estemos trabajando sobre Bluetooth. Aquí, pues, está un corto ejercicio de cómo funcionaría. Es muy importante mencionarles que aún cuando, pues, digamos que el promedio es 10 centímetros, hemos visto, pues, la variación en los diferentes smartphones. Entonces, es una próxima de 10 centímetros, puede ser 10, 15 centímetros, ¿listo? Pero, pues, es un rango corto en relación a todo el alcance que tiene Bluetooth. Bueno, veamos a nivel de seguridad. O sea, también es una duda muy, muy frecuente. Y es si esta solución, pues, brinda de una u otra manera seguridad entre, pues, la data que manejamos y estamos enviando al servidor. Entonces, resaltar que manejamos encriptación a S256. Este también, pues, al trabajar con BioStar 2, es una certificación ISO 27001 que trabajamos sobre nuestro software. También, pues, la comunicación que hay entre servidor a cliente es HTTPS. Y entre los dispositivos y al servidor es una comunicación TLS, SSL. Dentro de esta solución, lo que más, digamos, resaltamos también de nuestra creencia al móvil es que es completamente personalizable. Ustedes van a poder subir los logos de las compañías, van a poder ponerle la fotografía de los usuarios, de tal manera que cada uno, pues, se sienta como si fuera un carnet en donde se visualiza, pues, su imagen, su fotografía, su nombre, su identificación. Es completamente personalizable. Más adelante vamos a revisar lo de los dos tipos de modelo que trabajamos. Pero en uno de los modelos, adicional a la que pueden personalizar, ustedes pueden hacer cambios automáticos de forma masiva. Es decir, que si, por ejemplo, ahorita en las festividades navideñas, la compañía quiere hacer alusión a ese fin de año o a esa navidad, pueden cambiar todo el template de la creencia al móvil y actualizarla automáticamente entre todos los usuarios. Entonces, de la que venía, digamos, del logo de la compañía, puede ser a un feliz año de esta nueva época. Bueno, otra característica que tiene esta solución es que nos hemos enfrentado a proyectos donde ya el cliente, pues, ha hecho toda una infraestructura para control de acceso de lectores RFID, pero, pues, ellos quieren trabajar en la creencia al móvil, ¿sí? Tratar de evitar las tarjetas plásticas y pasarse, pues, hasta a este tema de la creencia al móvil. Hay una solución que provee Suprema, que es con el iPhone Patch, que es un módulo que nos permite trabajar en lectores existentes, podría ser, que no trabajen con la tecnología Bluetooth. Entonces, los lectores deben de ser de 13.56 MHz, recibir, pues, este rango de frecuencia, y sobre esto vamos a poder hacer la conversión para que reciba la señal Bluetooth y poder trabajar con la creencia al móvil. Entonces, acá les muestro un pequeño video. ¡Gracias! Bueno, este módulo es un módulo que no requiere una batería ni adicional. El módulo prácticamente es pegado al lector con este rango de frecuencia de 13.56 MHz, y lo que nos permite es poder recibir a nivel de tecnología Bluetooth la señal de las credenciales móviles. Vamos a ver acá, el tamaño es tal cual lo mostramos acá, en la mano precisamente de Isa. Es demasiado pequeño, por acá yo también se los comparto. Y literalmente es una cinta doble faz que tiene el módulo, y se inserta o se pega directamente al lector. Acá, pues, estamos mostrando uno de los lectores que no trabajaba sobre esta tecnología, que era el W2 de la revisión 1. Una vez, pues, le ponemos el módulo, ya nos permite trabajar con la tecnología Bluetooth. Es bastante sencillo, y bueno, digamos que puede ser costo-beneficio ya para instalaciones que ya tienen una infraestructura o unos lectores. Es importante resaltar que no solamente funciona para lectores de Suprema, sino también puede ser lectores de otros fabricantes. Entonces, pueden ir con lectores de terceros que trabajen sobre esta frecuencia 13.56 MHz, y pueden aplicar los módulos. Ya todo lo relacionado con agregar los dispositivos, va a estar los usuarios, el tema de licenciamiento, es exactamente igual que si estuviéramos trabajando con uno de los lectores que soporta esta tecnología de creencia del mundo. Veamos el tema del licenciamiento. Bueno, en Suprema manejamos dos modelos para ofertar o para ofrecer a los clientes el trabajo de esta solución. Uno de ellos es el llamado modelo regular, y el otro es el modelo dinámico. Por aquí hemos preparado un pequeño ejemplo para poder mostrarles la diferencia y que ya dependiendo del proyecto o del cliente o de la solución que se requiera, pues podamos tomar decisión entre uno o el otro. El modelo regular, en primer escenario, estamos poniendo como ejemplo un gimnasio, pues tiene un aproximado de 3.000 usuarios. ¿Listo? Nosotros en ese modelo trabajamos algo que se llama en los créditos. Para nosotros, cada usuario, cada emisión de credencial de usuario corresponde a un crédito. Es decir, que en total ustedes deberían de adquirir para el modelo regular 3.000 créditos que corresponde a emitir una tarjeta o una credencial móvil a cada uno de los usuarios. ¿Listo? Si son 5.000 usuarios, son 5.000 créditos. Y lo mismo, 6.000, 200.000 usuarios, son 200.000 créditos. Sin importar la cantidad de lectores que tengan, sin importar la cantidad de accesos que tengan, esa sería la forma de deducir la cantidad de créditos para el modelo regular. ¿Qué es importante en este modelo? ¿Qué es de un único pago? Digamos que una vez se emite la credencial móvil y se activa en el teléfono de celular del usuario, lo que ocurre es muy similar a cuando se compra una licencia para un software. Se liga al PC donde ustedes hayan instalado ese software. Entonces, la tarjeta queda ligada al teléfono móvil donde ustedes hayan hecho la activación. De tal modo que si trataran de activarlo en otros dispositivos móviles, no se va a poder realizar. En el momento que el usuario en este modelo regular llegara a hacer un cambio de su dispositivo, dado que pasó, digamos, de un iPhone 10 a un iPhone 14, o pasó que le hurtaron su teléfono móvil y tiene que hacer recuperación de hardware, en ese momento nuevamente se tiene que emitir la credencial móvil y en ese momento es un nuevo costo. En el escenario, que nunca llegara a pasar eso, que siempre el usuario contara con su mismo teléfono móvil, no debería de volver a hacer ningún pago, ni de forma recurrente, ni anual, nada. Simplemente muy similar a lo que pasa con las tarjetas de plástico. Ustedes la adquieren por primera vez, si la botan, si se pierde, si se daña, pues hay que volver a pagar por una nueva tarjeta plástica. En el modelo dinámico, entonces ocurre lo siguiente. En el modelo dinámico, para el mismo ejercicio del gimnasio, el mismo ejercicio de los 3.000 usuarios, y este ejemplo de los dos torniquetes de entrada-salida, aquí ya no está en función de la cantidad de los usuarios. Inclusive, la cantidad de los usuarios es ilimitada. Pueden ser 3.000, 5.000, y que mes a mes vaya incrementando, haya una variación, inclusive meter visitantes, hacer diferentes mezclas, o que estos 3.000 usuarios todos al mismo tiempo hicieran su cambio de teléfono móvil. Sin importar todo eso, la cantidad de créditos se va a mantener. ¿Cómo se deducen en el modelo dinámico? En el modelo dinámico hay dos variables. La primera son la cantidad de dispositivos, y la segunda es la cantidad de meses. ¿Cómo se deducen? Esto funciona como si fuera un servicio. Es decir, mes a mes vamos a ir descontando la cantidad de créditos en función de la cantidad de lectores que tengan. Si ustedes tienen el primer mes, existen cuatro lectores, se van descontando cuatro créditos. El segundo mes aparecieron los mismos cuatro lectores, se descuentan cuatro créditos. Entonces, ¿qué hemos hecho con los clientes? Proyectemos a un año. Por eso este ejemplo del gimnasio viene para los cuatro lectores a 12 meses. Pero no significa que esté arraigado a que ustedes tienen que adquirir 12 meses. Pueden adquirir un mes, pueden adquirir dos meses, tres, 24, 25. Es indiferente. Entonces, la idea acá con el ejercicio es que ustedes puedan comparar en el mismo escenario del gimnasio con los 3.000 usuarios, la misma cantidad de puertas, la misma cantidad de lectores. Estamos hablando de 3.000 créditos versus 48 créditos, que es el cálculo de cuatro lectoras por 12 meses. Ese 3.000 créditos versus 48 créditos, hagan la cuenta porque en realidad el costo del crédito regular o el crédito dinámico es exactamente el mismo. Entonces, prácticamente que con lo que tienen de los 3.000 créditos podrían adquirir dos, tres, cuatro, cinco años más de tiempo para usuarios ilimitados en el modelo dinámico. ¿Listo? El modelo dinámico funciona mucho donde hay, digamos que, un proyecto donde hayan muchos usuarios y pocos dispositivos. Es como la relación que hemos visto en la experiencia que hemos tenido con universidades, edificios inclusive, o que de pronto quieran vincular el tema de los visitantes. Estas son pues las dos características que los diferencian, un único pago para la regular y usuarios ilimitados en modelo de servicio para el modelo dinámico. Bueno, veamos un poco de la configuración del sistema. Acá hay un diagrama que va a mostrar la parte de configuración a nivel de BioStar 2. BioStar 2 tiene una integración directa con el iFoot Portal, que el iFoot Portal es, lo hemos llamado como una fábrica de credenciales virtuales. Es allí donde ustedes van a poder generar sus templates, donde ingresan sus licencias, donde hacen sus diseños. Es ahí donde está la fábrica. Y esa fábrica de credenciales virtuales se comunica directamente con nuestro BioStar 2. La idea es que una vez ustedes los pongan a comunicarse, no van a necesitar volver a ingresar al iFoot Portal, sino solamente para, digamos, activar las licencias. El resto de enrolamientos, de enviar las credenciales a los usuarios, todo lo van a hacer a través de BioStar 2. Lo pueden trabajar directamente, pues, con los lectores conectados TCP y IP al BioStar 2, o lo pueden también conectar a través del Core Station vía RS485. Y lo pueden trabajar sin ningún inconveniente. La otra, el otro componente que usamos aquí es el aplicativo. El aplicativo que ya es para el usuario final, final, que ya va a presentarse ante el lector para hacer autenticación. Y es una aplicación que se descarga tanto en el Play Store como en el App Store de forma gratuita. Veamos el otro escenario. El otro escenario es cuando los clientes, pues, ya quieren trabajar, digamos, con un Building Management System, donde ya, pues, no van a hacer uso de BioStar 2, sino de estos software de terceros de control de acceso. Entonces, pueden también trabajarlo. Pueden simplemente agregar los lectores. Los lectores, en este caso, se van a agregar a través de un aplicativo móvil que permite, pues, hacer el registro en el portal, en el Airflow Portal de estos dispositivos y poderlos, pues, administrar. Una vez, pues, ya se administren y se tengan configurados, ya solamente vía Wigan o USBP, podemos trabajarlo hacia los controladores de terceros y funciona perfectamente. Listo, inclusive, pues, los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con XPAS2, XPASD2, trabaja bien XPASD2. Y son los mismos componentes. Trabajamos con el portal, trabajamos con el aplicativo para los usuarios finales, finales, trabajamos con la lectora Suprema. Este es un resumen, entonces, de los componentes. Tenemos nuestro aplicativo con los sistemas operativos en sus versiones mínimas. Tenemos el Airflow Portal. Tenemos dos portales. Uno para, digamos, que ya nuestros clientes finales, si hablamos, digamos, del gimnasio, ya para la persona que administra las credenciales de los usuarios del gimnasio. Y hay un portal para nuestros partners que ya es para generar licenciamientos. Entonces, el Airflow Portal se divide en dos. En el portal ya para cliente final y en el portal que es para administración de licencias de nuestros partners. Y finalmente, pues, está el BioStar 2, que la idea es que puedan trabajarlo con nuestro software, pero en caso de no usar con BioStar 2, entonces, nos vamos con el software tercero. Estos son los lectores actualmente soportados, es decir, que ya sin el Airflow Patch, sin nada adicional, ya vienen con no solamente la tecnología Bluetooth y tecnología NFC, porque hay unos lectores, por ejemplo, el BioEntry Plus 2, que tienen la tecnología NFC, pero que no son soportados por la credencial móvil. Entonces, estos modelos que ustedes ven acá, es importante resaltarles en el caso, por ejemplo, de las Expas 2 y las Expas D2, que es la Revisión 2. Van a encontrarse con que nosotros teníamos una Expas D2 Revisión 1 y esa no es compatible con la credencial móvil. Entonces, resaltamos ahí que tiene que ser Revisión 2, porque, pues, ya ha ocurrido que ha llegado ya el lector, está instalado y no funciona con la credencial móvil porque era Revisión 1, ¿listo? Estar muy pendientes de esa parte. La XStation 2, en su modelo de solo tarjeta, RPID y credencial móvil, o en su modelo también de el escáner de código QR y código de barras. En la parte de lectores de rostro, entonces, ya está incluida nuestra BioStation 3, claramente con FaceStation F2 trabaja y con los dos modelos anteriores, FaceStation 2 y FaceLight. Y en la parte de huella dactilar, entonces, ya de forma innata, viene con el BioLight N2, BioEntry W2, lo mismo que con el Expas D2, es importante ver Revisión 2. Inclusive, nosotros, pues, ya, digamos que la versión Revisión 1, descontinuada, para evitar, digamos, que todos esos conflictos que habían de trabajar la Revisión 1, Revisión 2, entonces, eso ustedes ya no lo van a encontrar en nuestra página. Y lo mismo la XStation 2, en su modelo de tarjeta huella, también pueden trabajarla ya con credenciales móviles. En este link, que ustedes van a poder, pues, acceder ya en el LMS cuando subamos la presentación, ustedes van a poder estar actualizados de los lectores que van saliendo, vamos incluyendo dentro de estos lectores soportados para la credencial móvil. Bueno, aquí hemos preparado una demostración al detalle completamente de cómo se configura la credencial móvil desde el primer paso, que es el Airflow Portal, en el segundo paso, que es vincularlo con BioStar 2, y en un tercer paso, que es ya visualizarlo en nuestro aplicativo móvil y ya empezar a hacer nuestros accesos. Entonces, veámoslo, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá hago una pequeña pausa para comentarles. Es muy importante que cuando ustedes ya vayan a registrarse en el portal, ya se tenga decidido cuál de los dos modelos trabajar. Con BioStar 2 solamente podemos vincular un único modelo, o es el regular o es el dinámico. Entonces, esto se los menciono porque ya nos hemos encontrado que crean o se registran en el portal y crean, digamos, que el sitio no correcto a los créditos que adquirieron. Entonces, la licencia no les va a funcionar si el modelo que seleccionaron en la configuración no corresponde a los créditos o a la licencia que adquirieron. ¿Listo? Entonces, aquí es el momento donde deciden si se van por el regular, el dinámico, o, bueno, pues la tercera solución, que esto ya es otra solución completamente independiente de lo que nosotros llamamos la creencia del móvil de Suprema, que es la parte de IPUB SPACE. de IPUB SPACE. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí vamos a empezar ya la segunda parte. Ya esto es todo lo relacionado con el registro, la crear la primera vez este portal para ya nuestros clientes finales. Por favor, una súper recomendación a nuestros partners integradores es que el sitio debe ser creado con un correo y un password de nuestro cliente final, no de nuestra compañía, no de la compañía del integrador, no de la compañía del partner. ¿Sí? El cliente final es quien debería de tener acceso a través de su correo electrónico y su contraseña a este portal. ¿Vale? Aquí ya vamos a iniciar con la configuración de BioStar 2 para vincularlo con el portal. ¡Gracias! 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 Aquí también va otra recomendación importante y es la fotografía. Si queremos que la fotografía salga de forma automática en la credencial de nuestro usuario deben de previamente cargar la fotografía en el perfil del BioStar 2. Si ustedes emiten la credencial móvil sin esa fotografía posterior, digamos, en un modelo regular si volvieran a reenviar sería un costo adicional. ¿Ok? En la dinámica pues pueden volverla a reenviar sin ningún costo pero pues tendrían que volverla a reenviar. Entonces, para evitar como este reproceso simplemente previo a emitir las credenciales móviles carguen las fotografías en el perfil de BioStar 2. ¡Gracias! 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 el dispositivo bloqueado y con el dispositivo desbloqueado esto es para el caso de android para el caso de ios que no usamos nfc no funciona la credencial móvil para dispositivos a ellos con nfc únicamente con bluetooth entonces para bluetooth activamos y para la localización en el dispositivo a ellos vamos a esa privacidad y seguridad y activamos la localización en el paso 1 y en el paso 2 damos permiso permitir siempre en este caso permitir siempre al usar la cuando trabajamos solamente en primer plano y permitir siempre cuando trabajemos en segundo plano y está ahí hacemos la autenticación en primer plano está visualizándose la credencial en la pantalla y cambiamos a segundo plano entonces ahí inmediatamente nos dice que por favor cambiemos a siempre y ya con eso podemos trabajar con el dispositivo bloqueado entonces hacemos un par de autenticaciones con el dispositivo bloqueado ubicación entonces dónde se encuentra es importante darles a conocer dónde se encuentra el área de bluetooth el área nfc para que así mismo ustedes puedan indicarle a los usuarios finales donde debe acercar el teléfono móvil al lector para que haga correctamente la autenticación entonces para el dispositivo para el uso con bluetooth la el área en los android está en la parte superior en los ios también se encuentra en la parte superior esto es hacer ese es el área para bluetooth en el área para el nfc en el caso de los solamente los dispositivos android está en la parte central listo esto es para lectores que son los expas 2 de 2 pero también vimos que trabajamos con lectores de reconocimiento facial los face station f2 los bio station 3 que también pues hay hay información por ejemplo el que tiene huella dactilar que el face station f2 que está en la parte inferior entonces también está en función de dónde está en el ubicado en el dispositivo supremo una de las preguntas dice que si hay alguna diferencia si es por bluetooth o por nfc entonces en realidad pues no hay no es relevante sin embargo si hay una recomendación el nfc funciona mucho más rápido pero también varía en función de la del tipo de smartphone que tengan pero lo que hemos visto como un denominador es que hay mayor velocidad con nfc para teléfonos huawei que alternativas hay bueno lo que hemos visto para el mercado la de latam definitivamente es que si vamos a trabajar con o que lleguemos no solamente va a ocurrir con el tema de dispositivos huawei sino también con dispositivos móviles que vayan surgiendo vayan saliendo a medida que pues va evolucionando todo este tema de de telefonía móvil es muy probable que cuando se enfrenten la autenticación sea lenta o tenga algún tiempo de un delay y si definitivamente el usuario no se siente cómodo con esta parte nosotros lo que estamos brindando con esta experiencia sobre todas las universidades es que tenga otro modo de autenticación entonces si por ejemplo vamos a ver que se pueden trabajar con dispositivos de gama media baja o que pueden surgir muchos más en muchas más líneas de telefonía móvil que sean muy diferentes a este tema de de el iphone del samsung entonces es muy importante que la selección del equipo no solamente tenga la opción de credencia el móvil y tarjeta rpd sino que también busquemos una alternativa como el código qr que puede ser dada con el ex station 2 entonces eso es como lo la alternativa que estamos brindando para tele para la los usuarios que definitivamente pues no no van a poder autenticarse es muy similar a lo que pasa con el tema de la huella dactilar y la dermatitis si yo tengo un tema de huella dactilar tengo que darle una segunda segunda opción a mi usuario para que pueda entrar si tiene dermatitis o lo que pasa también en el caso de medio oriente que que es el uso de la burca del de de las mujeres que pues no puedo autenticarme por rostro tengo que brindarle pues otro modelo de autenticación igual cuenten con nosotros para poderlos apoyar sobre todo pues para este análisis del proyecto del mercado o el cliente que tengan para poderles asesorar si nos vamos con expas 2 expas de 2 o nos vamos a ir con un lector que tenga pues una opción como el código qr código de barras para esos usuarios específicos que pues no van a ser el común denominado no es que en el iphone no funcione el nfc bien sino que no funciona o sea si tú tienes si tienes apagado el bluetooth en tu dispositivo ios no funciona la credencia del móvil si actualmente no está operativo para nfc en los dispositivos ios únicamente bluetooth algún requerimiento mínimo del sistema operativo del móvil para un correcto funcionamiento no en realidad si buscamos que esté actualizado pero si tienes la versión mínima no hay inconveniente la idea es que lo tengan siempre actualizado cualquier lector de 13.56 podría utilizar el aircode patch inclusive de otras marcas correcto manuel inclusive de cualquier marca de terceros puedes trabajar el aircode patch la única condición que tiene que tener el lector es que sea 13.56 megahertz el aircode portal permite un mes gratis en el modelo dinámico y en el regular 50 credenciales entonces sin problema podrían trabajarlo y hacer una demostración para que vean que funciona correctamente con lectores de terceros aquí yo quería agregar algo claro 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 que hay por allá algunos lectores que tienen justamente el teclado encima del lector de tarjeta hay que tener cuidado con esos lectores porque el airfo patch si tiene que estar cerca de del emisor desde es decir de la antena para que se pueda energizar y pues busquen algún diagrama de ese lector para ver en qué punto se encuentra localizada la antena y no vayan a tener ese problema muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias chau